La casa, por ejemplo, tengo un primo aquí, Teito, de Elis en Ciso, y me dijo una vez, me dio una idea de que nosotros teníamos que hacer una casa a lo que yo pretendía, y gracias a Dios pude con el fútbol construir una casa. Es una casa, digamos, que cuando yo festejaba, siempre festejaba así los goles, la mano abierta y la casa, digamos, nosotros hicimos parecido a lo que era el festejo mío. Soy Julio César Enciso, es jugador de fútbol. Mi inicio fueron las inferiores de Cerro Porteño, debuté con Pablo César Carpillani, fue en el 94. Pasé por Internacional de Porto Alegre, en el 98 fui campeón regional con el Internacional de Porto Alegre, después volví, no pudimos llegar a un acuerdo con Cerro Porteño, entonces vestí la casaca del club Olimpia. El cerrista está un poco dolido, por la circunstancia de que, digamos, yo salí del cerro, era hijo mimado del cerro, vine, volví, pero todo el mundo no sabe lo que pasó dentro del club. Volví y me cerraron la puerta del club. Y no solamente a mí, tengo derecho, y sé bien que fue así con Chiqui Arce, con Carlos Alberto Gamarra, con Dieguito Gavilán, no quería pagar más, y cualquiera que trabaja tiene que ser beneficiado con un pago. Julio, ¿es cierto que Juante te quiso pagar 5 millones de sueldos? ¿5 millones de guardias? 5 millones de guardias. Fueron los números, más o menos, y vales bien. Fueron igual, así no te violaron sueldos. Ya te dije, ya... Mi paso por la selección fue algo maravilloso, pasé por toda la categoría. Y soy agradecido con el club Olimpia, porque primero, al llegar acá a nuestro país, mi club de origen, digamos, no me abrió la puerta para poder volver. Me fui a hablar con el señor Ovaldo Domínguez. Llegué y me presentaron a él, y me dice... ¡Eh! En Guaraní, Panamá. ¿Dé, pido la Julio César en Cisora? ¡Eh! ¡Né, mi chivo! ¡Viva! ¡Eh! Me dijo... Las puertas de las Villas Olimpias están abiertas para vos, mi hijo. Desde ese momento formó parte de mi vida, porque en el momento que uno más necesitaba, a uno le apoyó. Y gracias a Dios conseguimos lo más helado para un jugador que es levantar una Copa Libertadores de América. Y más de eso, al próximo año levantamos la Recopa. El Choco es una persona muy especial. Imagínate lo que le dije a Mauro. El rapa que yo pueda ser el último y voy a quedarme en la historia. Imagínate que le dije a Mauro, ¿y quién va a agarrar un penal? Llevó el maletín y justamente le dije... ¿Vamos a ser campeones? Julio, Capitán, ¿vamos a ser campeones? ¿Vamos a ser? ¿Vamos a ser presidentes de ley? Vos me decís... Yo te digo... Abrió el maletín... lleno de plata, dólar. Y ahí yo le dije... ¿Su mafia va hacia el pozo? Y en ese momento con él no existía, no existía Fidel... No existía firmar o no. Te pasas la mano. Creo que era unos 200.000 a 300.000 dólares. Más. Pues lleno. Yo le dije... Cuando yo levanté... Él quiso levantar la copa antes. Agarró y se llevó una multa de esa. Una multa que para él no es nada, ¿verdad? Y yo le dije, ¿para qué tocas el trofeo en vez de darnos esa plata a nosotros? Entonces él se rió. Yo le dije, agarré el trofeo y yo le entregé el trofeo. Esto es lo que nosotros te habíamos prometido y le entregé el trofeo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!